bienvenido a esta sesión de primeros pasos en la que vamos a aprender los primeros pasos solamente los primeros pasos para que iniciéis vuestra vuestra trial podáis empezar a configurar la plataforma y iniciar con la actividad encantan software cantan es una herramienta muy sencilla vale si habéis solicitado la la trial ahora han llegado una serie de email con recursos en vídeo con manuales con enlaces para escribiros en estas sesiones y algunos casos prácticos que tenemos en el canal de youtube y que además se vienen repitiendo cada cada semana entonces entre eso y los vídeos de ayuda que ahora vamos a ver que tenéis dentro de cantán tenéis material más que de sobra para empezar a configurar correctamente la plataforma de acuerdo pues cuando accedáis a cantar software vais a encontrar con esta plataforma y aquí dentro veréis que toda la estructura del menú superior se encuentra dividida conforme a los puntos del anexo de la estructura de alto nivel de de la norma vale aquí en este primer bloque os encontráis con una serie de puntos que son recurrentes en toda la en todo el software y de algunas utilidades como la gestión de usuarios y por encima os encontréis también con la zona de preferencia en qué centro o encontráis y la opción de cerrar sesión de acuerdo una vez de que accedéis os encontráis con esto que es un vídeo de primeros pasos en el cual se da un resumen de lo que yo voy a comentar ahora mismo para que empecéis a configurar la plataforma vale si tenéis dudas al iniciar pues podéis reproducirlo y listo ahí se darán las instrucciones tener en cuenta que el software se va actualizando de acuerdo por lo cual si veis en algún vídeo tanto en este de primeros pasos como los que tenemos de recursos que alguna opción no la veis o tenéis un elemento de menú que se llama de forma diferente no os preocupéis vale porque como el software se va actualizando constantemente pues normal que haya ciertas diferencias los vídeos también se van actualizando constantemente por lo cual dentro de poco pues tendréis los vídeos con respecto a la versión que estáis usando actualmente siempre va con un poquito de retraso de acuerdo entonces una vez de que accedéis en esos emails que se han enviado os vais a encontrar con una sección de recursos que también está disponible de forma pública en la página la tenéis aquí vale si accedéis a ella veréis que del mismo modo organizada en función de la estructura de alto nivel pues tenéis los diferentes vídeos de las aplicaciones en modo de instructivo sobre cómo utilizar cada una de las aplicaciones que componen cantan software de acuerdo vamos a empezar con la configuración y lo primero de todo deberíamos de irnos a nuestras preferencias y ubicar el logotipo que queramos es opcional no hace falta que lo incluyáis como una trial y al final cabo pues no va a ser la versión definitiva si queréis podéis dejarlo yo aconsejo que lo ubicáis porque así las comunicaciones que se envíen van a ser más acordes con lo que necesitáis darme un segundito que escojo el logotipo este lo tenemos y simplemente aceptamos de acuerdo desde aquí también tenéis todos esos vídeos de ayuda vale siempre en casi todas las aplicaciones voy a encontrar con estos vídeos y una vez que tenemos ya el logotipo logotipo cargado el siguiente paso es cargar a las personas de la organización si nos vamos a gestión de la organización tendremos una sección de personas departamentos y cargos después en departamentos podemos tenemos uno generado por defecto que el líder del sistema de gestión de calidad tenemos la posibilidad de crear nuevos departamentos por ejemplo vamos a crear el departamento de comercial al cual la podemos agregar una descripción tenemos que asignarle un código un grupo un grupo enlazado estos grupos son grupos de aplicaciones ahora lo veremos de momento lo vamos a poner sin padre y un responsable que como ahora mismo solamente estoy yo pues el administrador y podemos generar tanto tanto grupos como como queramos tanto departamentos como queramos y esos departamentos los podremos asignar documentos de carpeta y los podremos asignar personas si nos vamos a la gestión de personas aquí ahora mismo solamente tenemos una persona cargada es importante que entendáis la diferencia entre persona y usuario vale una persona no tiene por qué tener un usuario asignado simplemente es alguien que forma parte de la organización si esa persona que forma parte de la organización necesita acceder al sistema pues ahí sí tendríamos que generar un usuario ahora vamos a ver también cómo se genera muy bien pues vamos a crear una persona nueva y empezaremos con el saludo un nombre si lo necesitáramos con un dni una fecha de nacimiento vamos a colocar cualquier fecha de nacimiento sexo domicilio país ciudad todos los datos personal que necesitemos un correo que también es fundamental para que todo esto pueda ir bien vamos a ubicar el de info a la canta y le podemos agregar un segundo email vale a este email al que le van a llegar las notificaciones en caso de que sea de que se las fuéramos a enviar y aceptarían vale ya tenemos la persona cargada a la persona también le podemos asignar documento de carpeta podemos asignar una serie de procesos ahora veremos cómo los cargamos y le podríamos asignar un cargo vale ahora mismo solamente tenemos un cargo generado que es responsable del sistema de gestión de calidad podríamos añadir nuevos cargos y asignarlo a esa persona del mismo modo de esas personas nos podemos ir ubicando en el organigrama vale por defecto os vais a encontrar con una primera sección que el sistema de gestión de calidad y se van a ir agregando la siguiente esa siguiente se podrán ir gestionando para cambiarlas de lugar y darle la forma que queramos a esa estructura de organigrama pero bueno esto tampoco es fundamental para la trial así que lo vamos a saltar muy por lo alto y una vez que tengamos cargadas las personas en los departamentos tantas como necesitamos nos podremos ir a los grupos de usuarios vale si nos vamos a gestión de usuarios nos encontramos con que tenemos por un lado usuarios y por otro lado grupos vale estos grupos son grupos de permisos que quiere decir a qué va a tener qué aplicaciones son las que va a usar un grupo de personas por ejemplo pues podemos tener un grupo de personas que estén encargadas solamente de el área de de salud y seguridad y salud laboral perfecto pues añadiríamos un nuevo grupo tal cual le asignaríamos una serie de usuarios y le asignaríamos una serie de aplicaciones cuáles pues las relativas las que vaya a tener que usar en su día a día vale como responsable del sistema de gestión de seguridad en el trabajo pues tendrá que acceder posiblemente capacitaciones tendrá que acceder a por supuesto la agenda de actividades posiblemente a la tarde reunión seguramente a encuestas a evaluación de proveedores posible que también podrá acceder a la gestión documental por supuesto podrá acceder a los indicadores y a tantos como queramos ¿de acuerdo? una vez que lo tengamos simplemente aceptamos y esa persona ya la que tengamos asignada aquí estos usuarios pues tendrán acceso a esa aplicación y en usuario que ahora mismo solamente tenemos uno generado que es el principal el administrador que es el que se asigna por defecto una vez que se genera el el centro de trial podemos añadir un nuevo usuario si añadimos un nuevo usuario otra persona que va a necesitar acceso a cantán pues lo vamos dando delante en grupo de aplicaciones pues resulta que esta persona va a ser responsable de seguridad según el trabajo y elegimos como recurso a esa otra persona que hemos generado si quisiéramos una fecha de caducidad el estado que está activo y lo dejamos sin bloquear porque es una persona que actualmente se encuentra en la organización en clave le podríamos asignar una clave o dejarlo para que se le envíe un enlace para que él establezca su contraseña y una configuración que va por defecto que es el idioma español y si tiene acceso o no tiene acceso al panel de preferencia a ese panel que hemos visto antes que está aquí arriba muy bien pues por clave vamos a ubicar cualquier cosa como veis tiene que ser segura tiene que superar el 70% para que nos lo permita y ya tendríamos ese usuario generado una vez que tengamos al usuario lo podríamos añadir a cualquiera de los grupos que tuviéramos creado y aquí vais a tener siempre un análisis de estadística de esos usuarios que están haciendo en el sistema como es una trial y al fin al cabo dura 14 días pues no vais a tener posibilidad de hacer mucho con esto pero simplemente saber que está aquí esta opción una vez que tengamos los usuarios generados el siguiente paso sería empezar a añadir los procesos de la organización de acuerdo entonces en la aplicación de mapa de proceso y aquí nos lo encontramos en blanco no hay ningún proceso configurado pues vamos a empezar a configurar un proceso lo tenemos aquí un proceso no tenemos nada generamos uno nuevo y vamos a generar el proceso comercial le asignamos un código un responsable un objetivo el que fuera le podríamos definir también un alcance desarrollaríamos el proceso un proceso tiene que tener su entrada tantas tantas como necesitemos vale esto es un campo libre de texto tiene que tener una serie de actividades igual es un campo libre de texto incluso le podemos añadir imágenes y una serie de salidas que igual es un campo libre de texto por lo cual tanto como necesitemos también tiene que tener una serie de recursos tiene que tener una serie de requisitos del proceso y le podríamos añadir una serie de indicadores pues obviamente del proceso comercial ventas y posiblemente radio de cierre para ver la eficacia muy bien pues al aceptar fijaros que ya se nos ha generado una ficha de ese proceso que podríamos actualizar la versión podríamos editarla podríamos relacionarla con documento con una normativa específica y podríamos incluso ver el histórico podríamos replicar los permisos pasarlo obsoleto cualquier cosa que necesitáramos incluso podríamos añadirle un mapa de proceso propio a ese proceso en caso de que se desglosara si lo necesitara yo como tengo aquí estoy con el centro de todas las normas una gestión de residuos y una serie de capacitaciones asociadas a ese proceso muy bien por avanzar un poco ya que tenemos un proceso creado nos podemos ir al mapa de proceso y ahora mismo tenemos un mapa de proceso por defecto que es el que viene sin absolutamente nada así que nos tendremos que ir aquí arriba a la ruedecita para editar y administrar nuestro mapa de proceso en ese mapa de proceso aquí en la opción de mapa vemos que tenemos un mapa de proceso que es el que está vacío lo podemos cambiar pues proceso de cantán es un mapa está vigente podemos ponerle una fecha y una vez que lo tengamos aceptaríamos y lo podríamos diseñar este diseño simplemente lo que tendríamos que hacer sería cargar nuestra imagen del mapa de proceso vamos a ver si la encuentro creo que es esta un segundo por favor si la encuentro eso es vale pues cargamos nuestro mapa de proceso y ya tendríamos aquí la imagen cuál es el siguiente paso decirle al sistema qué proceso es el que corresponde a cada uno de los huecos que tenemos aquí para eso nos iríamos a procesos que aún no están relacionados con el mapa y seleccionaríamos este que acabamos de generar que es el proceso comercial y lo asignaríamos aquí simplemente dibujando vale y ya solamente nos queda aceptar para tener nuestro mapa de proceso dibujado fijaros si nos volvemos al mapa de proceso ya tenemos aquí nuestro mapa de proceso y a ponernos sobre comercial podremos acceder directamente a ese proceso con su ficha con su mapa en caso de que lo tuviera gestión de residuos lo que necesitáramos de acuerdo una vez que tenemos esto cuál podría ser el siguiente paso pues añadir los documentos asociados vale los documentos asociados aquí lo tendríamos en el gestor documental vale viene por defecto precargado una carpeta que se llama sistema de gestión vale siempre la podemos editar si nosotros pulsamos sobre el ítem y editamos pues podemos decirle que este es el sistema de gestión de calidad por ejemplo lo aceptaríamos y aquí también viene precargado por defecto un proceso estándar vale para que veáis la estructura este proceso sería el proceso comercial podríamos añadir una descripción un código un estado y si queremos que sea público es decir oficial o no vale vamos a ponerlo como público muy bien y aquí ya en este proceso comercial que es el que estamos en la carpeta del proceso comercial está también su propia estructura del formato algunos formatos de ejemplo instructivos manuales procedimientos lo que necesitemos siempre podemos añadir nuevas y podemos editar las que hay vale por ejemplo si nos vamos a formatos podremos añadir nuevos documentos relativos a formatos tanto de forma externa al sistema interna un enlace generar una carpeta nueva dependiente de esa así que vamos a generar simplemente un nuevo documento podemos añadir algunos comentarios sobre las versiones y asignarle un fichero que simplemente cargaríamos desde nuestro equipo pues por ejemplo este ahí lo tendríamos y simplemente al aceptar ya tendríamos ese documento cargado estos documentos siempre podremos editarlos podremos hacer una vista previa o podremos descargarlos vale fijaros que de aquí siempre tenéis estos iconos vale si tenéis dudas a la hora de empezar a configurar tenéis dudas siempre podéis acudir a esta opción que enlaza con los vídeos del gestor documental para que veáis como crear un nuevo documento como crear carpetas como consultar los listados editar la estructura de carpetas asignar los permisos etc. vale cualquier duda que tengáis la tenéis ahí resuelta muy bien pues ya que tenemos los documentos cargados para poder seguir operando con todo el resto de elementos tenéis otra opción que es este de aquí de entidades en el cual tenéis gran parte de todo lo que luego vais a necesitar en la gestión del sistema vale haceros la idea de que son listados son listados de cosas que nos van a hacer falta por ejemplo un listado de controles nos va a hacer falta pues desde aquí podemos ir añadiendo controles también los podremos generar una vez de que empecemos a configurar pues las no conformidades o los diferentes decos que tengamos pero desde aquí ya podríamos pues esto va a ser un control de por ejemplo ahí está a ese control le podríamos también asignar documentos le podríamos asignar procesos que estén relacionados por ejemplo el de controles ssd y le podríamos asignar también encuestas vale aquí podemos asignar tanto como queramos tenemos EPP en el caso de que tengáis 45001 finalmente causas consecuencias elementos de infraestructura y equipos fuentes de peligro fichas de diferentes equipos para calibración proveedores de acuerdo hay varios listados que luego nos pueden hacer falta durante la gestión del sistema así que una vez de que las tengamos ya simplemente es cuestión de empezar empezar con la gestión de con la configuración empezando siempre por el análisis del contexto y a partir de ahí se puede ir generando todo lo demás como esto es una sesión de primeros pasos estos primeros pasos esto que hemos hecho es lo primero que necesitáis para empezar a operar con Kantan a partir de aquí ya es todo seguir los pasos empezando desde el punto número 4 hasta el punto número 10 para al final tener vuestro sistema de gestión implementado y acorde con los mejores con las mejores prácticas que se han detectado durante muchísimos años de acuerdo hasta aquí ha llegado la sesión de primeros pasos muchísimas gracias a todos por asistir recordaros que tenéis en la web los recursos tenéis siempre disponible el correo de info arroba cantan software punto com y tenéis siempre disponible el software de ayuda dentro de la plataforma